Música Fue noqueado, si, pero no ha parado Y hoy se enfrenta pues con un rival difícil por la trayectoria en su rama con esta lucha Pero bueno, también y Pablo tiene lo suyo, así que va a ser muy interesante esta pelea también Vamos a la maña de irte poniendo de pie otra vez Hola con todos, mi nombre es Alejandro Villagómez o Hamza Villagómez Soy un River Muslim, soy ecuatoriano, voy practicando el Islam alrededor de 5 años Encontré esta vez la religión porque tengo ascendencia del Cáucaso por parte de mi madre Siempre me llamó la atención, pero viajé a Rusia y gracias a mi deporte soy luchador Y soy un luchador reconocido en el Ecuador Y gracias a mi deporte conocí el Islam, o sea me acerqué al Islam Aprendí mucho de él en Dagestán, de esta vez la religión Y bueno, hace unos 8 meses más o menos me encontré con... Bueno, empecé a buscar en Youtube y en Google en todo lado acerca del fin de los tiempos Un tema que siempre me ha interesado mucho Y encontré videos acerca de Mohamed Qasim Que hablaban acerca del fin de los tiempos, de sus sueños De él tiene sueños que vienen de Dios Y al inicio no, no, fui un poco escéptico Siempre he sido un poco escéptico en ese tema Y bueno, empecé a investigar más acerca de los sueños que se han cumplido Y me quedé loco cuando vi que hablaba del COVID Hablaba de la caída y problemas del Prime Ministerio de Pakistán Y yo empecé a investigar todo y me empezó a sorprender mucho Que se habían cumplido estos sueños Yo, de todo corazón, creo en los sueños de Mohamed Qasim Siento, siento algo en el pecho que no puedo explicar Que son sueños que vienen de Dios Son sueños... es una persona especial Se están, imagínense, ha llegado hasta acá, hasta Ecuador Y muchas de las personas cerca de mí también creemos en él Creemos en sus... obviamente en los sueños, ¿no? Que él relata Igual del COVID fue algo loco Que él haya tenido la premonición de que esto iba a pasar mediante un sueño Y es increíble, es increíble Es algo, como les digo, es algo que siento en el corazón No puedo explicar, de verdad Siento que es un mensaje para toda la humanidad Y que es una advertencia para lo que viene Entonces le pido a la gente de Pakistán A la gente de todo el mundo Aquí en Latinoamérica Que pongamos un poco de atención a los sueños de Qasim Y que podamos expresar estos sueños alrededor del mundo Porque... Porque puede ser algo... Puede ser una advertencia Que nos ayude a evitar problemas Y acercarnos más al creador Entonces, bueno Como les digo, yo solo soy un atleta De lucha olímpica No soy nadie en especial Solo creo que los sueños de Qasim vienen de Dios Y tengo fe en que así es Como les digo, es algo que siento en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!